Bueno, el tema de las casas, él prometió, dijo que en martes, que era ayer, iba a traer el corte de casa, pero no, o sea, la di prueba, porque la di prueba es lo que tienen que venir a hacer para nosotros. Y supuestamente nosotros escuchamos una conversa que escuchamos el intendente en un cerradero, habrá para que le corten las casas para nosotros, pero si es como nosotros, digamos, si él va a mandar cortar la casa para nosotros, si es para hacer como nuestro compañero, que ya hizo una casa para nuestro compañero, y a los dos días se cayó, no tiene piso, no tiene divisorio, no tiene nada, entonces eso nosotros mismos hacemos, nosotros mismos cortamos la madera acá y nosotros hacemos, porque si es para caer un día, tener un día una casa, el otro día caerse, y después decía para afuera, para Canal 12, allá para todas las cosas, entregando y prueba, pero no hay prueba que le entrega, es unos ranchitos viejos, es una casa vieja de madera, así, pero sin piso, y una madrita que no se puede ni pisar en la ría que quebra todo, todo de pino, y eso es lo que él quiere meter ahora para nosotros, ¿no? Pero no es así lo que fue dicho que hay prueba va a entrar para nosotros, porque si entraba a esas casitas nosotros no vamos a aceptar, si eso nosotros lo hacemos, ya somos mucho mejor, en la mano mismo, entre los vecinos vamos a hacer, nosotros hacemos mucho mejor que ellos, ellos prometieron una cosa y tienen que cumplir, porque nosotros estamos cumpliendo con él, y ellos no están cumpliendo con nosotros, nada de esas partes, y esa semana dice que supuestamente van a venir las casas, vamos a ver, si viene o no viene, hasta cuándo va a pasar frío todavía. Nosotros estamos preocupados con el gobierno provincial, que queríamos solucionar este tema, bueno, hoy, si Dios quiere y la Virgen, ya tenemos bastante avanzado, firmando el acta, todo comprometido, y que el tiempo nos acompañe para mañana, ¿no es cierto?, esta semana por lo menos, para seguir trabajando lo más rápido posible para sacar a esa gente, ¿no es cierto?, de la calle. Porque nuestro trato fue, de ellos da toda la atención médica, da las chacras, las tierras, las casas, solucionar todo, y nosotros levantar, nosotros levantar el corte de ruta, que le ha vuelto, pero hasta ahora, dieron la tierra, gracias a Dios, en esa parte se cumplió, pero el tema de la casa todavía no, la asistencia no, ni una asistencia no tiene, no tenemos nosotros, entonces en esa parte ya están errando con nosotros, y si ellos erran con nosotros, lo que vamos a hacer, nosotros también vamos a tener que salir a la ruta, a cortar, porque nosotros vamos a ver todos nuestros chicos enfermos acá, y no tenemos plata para llevar al médico. Bueno, acá ahora, en ese momento, abajo de carpa, no es fácil en el frío, porque generalmente los chicos están todos enfermos, todos están engripados, o sea, las heladas son tan fuertes que hasta la cubierta nuestra congela la noche, no hay como no congelarse un frío de ese. Acá lo que nosotros necesitamos ahora es que nos mande un médico, porque todos los chicos que están acá, están todos enfermitos por el tema de la gripe, y a nosotros nos abandonaron, no nos mandan más médicos, nada, no tenemos más asistencia de nada, nos mandan más mercadería, como quiero, y el frío, o sea, generalmente yo por lo menos tengo tres chicos, me arreglo un poco, un poco mejor, no, porque son poquitos los chicos. Pero tengo a mi cuñada que tiene cinco, la otra señora que tiene siete o ocho chicos, creo, y son con poca cubierta también ellos, por eso, es difícil, o sea, ella también tiene todos los chicos enfermos, no tiene que no se trabaja la carpa, es mucho frío, nosotros no tenemos lo que vender y no tenemos lo que trabajar para mantener la grisada acá ahora, viste que son todos chiquititos y todos toman leche, pañal, los chicos ya ni conocen más lo que es pañal casi, acá, si nadie tiene trabajo, salario nadie casi tiene acá, entonces es bastante jodido, luego el intendente está fallando bastante con nosotros. Un año de asistencia médica y un año de asistencia alimenticia, que era para nosotros, pero ya hace dos meses que nunca más apareció ni médico ni alimento para los chicos. Viene ayuda que viene que la gente colabora, viste, tal vez que se juntan así de afuera, viste, que colaboran y de ahí vienen algunas ayuditas, que gracias a Dios, están trayendo, porque si fuera por la intendente nosotros íbamos, hasta ahora los chicos entran todos más dinustridos de los que están ya, porque algunos chicos acá, ellos están creo que hasta dinutridos, están los pobrecitos. Y ahora están midiendo, están midiendo bien, viste que trabajaron ayer, hoy no sé si están trabajando, no lo he visto todavía, pero yo trabajaron, abrieron las picadas, todo, pero nosotros queremos ver si va a dar bien el tamaño de la chacra que nos prometieran, viste, de ahí sí nosotros vamos. Y si no da, nosotros vamos a tener que obligarnos a volver la ruta, porque nosotros no nos vamos a quedarnos con 10 hectáreas uno y otros quedan con 24, 25, porque creo que acá somos todos iguales, todos nosotros merecemos igual, la misma cantidad de tierra, no porque uno más que el otro, acá nadie más que el otro, acá somos todos pobres. Y eso es lo que querían hacer con nosotros, da para algunos más, para algunos 15 hectáreas, el otro 10, el otro 20, entonces eso nosotros no aceptamos. Queremos la misma cantidad, siempre 24, 24 para todos, si es 10, es 10 para todos, nadie más que nadie.